Hola, soy Yael y en el video de hoy vamos a hacer un review de este nivel láser de 12 líneas de la marca Beko Tools. Si me sigues en redes, entonces ya sabes que nuestros amigos de Beko nos enviaron este nivel láser para poder probarlo. Beko Tools es una marca enfocada a todos los jovistas, apasionados del hazlo tú mismo y emprendedores de la construcción porque uno de sus objetivos principales es poner a nuestro alcance herramientas muy completas a precios muy accesibles. Y de entre la variedad de niveles láser que tienen, yo elegí este de 12 líneas porque se me hizo el más completo para poder probarlo y compartirlo con todos ustedes. Así es que quédate hasta el final del video para que conozcas todas sus características, precio y mis impresiones. Iniciamos con el unboxing. Este nivel viene en un estuche de tela para poderlo almacenar y transportar. Aunque otras marcas optan por estuches rígidos para este tipo de herramienta, yo no veo mayor inconveniente en este caso porque adentro tenemos estas protectores de polímero para que tanto el nivel como sus accesorios estén bien protegidos y almacenados. Y justamente el hecho de que el nivel incluya varios accesorios es algo que de entrada me gustó mucho y vamos a verlos uno por uno. En primer lugar tenemos estas gafas verdes que nos van a permitir mejorar nuestra visibilidad de las líneas de láser. Después tenemos una batería recargable que creo que es una gran ventaja porque implica que no tenemos que gastar ni tampoco contaminar comprando baterías desechables. Y junto con esta batería tenemos también el cargador, con el inconveniente de que la clavija viene para sistema europeo, pero no le encuentro mayor problema ya que es bastante sencillo y muy económico conseguir estas clavijas adaptadoras a sistema americano. Esta fue muy fácil para mí comprarla por Amazon y costó alrededor de 20 pesos, que es aproximadamente un dólar. Después tenemos esta base magnética para fijar el nivel, especialmente útil para trabajos de framing o para quienes trabajan con estructuras de panel de yeso. En esta base podemos modular la posición, el giro y la inclinación de nuestro nivel láser. Para esto último y aunque nuestro nivel láser ya de por sí es autonivelante hasta cierto grado, creo que hubiera estado bien incluir un pequeño nivel de burbudo. Para aquellos casos donde no hay elementos metálicos a los cuales anclar nuestra base magnética, el kit igualmente incluye esta placa metálica que fácilmente podemos fijar a algún otro material o superficie y de esta manera poderlo utilizar. Y como puedes ver estamos hablando de un imán bastante potente que no se desliza ni se despega con facilidad. Después tenemos esta base que es para posicionar nuestro nivel sobre superficies horizontales. Me gustó muchísimo que es pesada, es metálica, esta sí tiene un nivel de burbuja y cada una de sus patitas es modulable para poder hacer un mejor ajuste cuando estamos posicionando el láser sobre alguna superficie irregular. E igualmente estas tres perillas de ajuste fino nos van a ayudar a rotar o desplazar ligeramente nuestro nivel. Y como último accesorio tenemos esta prensa de aquí que nos va a ayudar a sujetar el nivel láser de alguna de sus tres cabezas para de esta manera situarlo en la posición más conveniente para el trabajo que estamos realizando. Este accesorio puede acoplarse tanto a la base horizontal como a la vertical. Y por último pero lo más importante y que seguramente todos estaban esperando nuestro nivel láser. El cuerpo de este láser es una combinación entre plásticos duros y plástico suave que nos va a servir para tener también un mejor agarre de nuestra herramienta. Y como puedes ver aquí tenemos nuestros tres láser. Dos de ellos van a proyectar líneas verticales y el tercero va a proyectar una línea horizontal. Una característica muy importante y conveniente de esta herramienta es que es autonivelante con un margen de corrección de hasta 4 grados. Esto quiere decir que si por el motivo que sea posicionamos nuestro láser con una inclinación igual o menor a 4 grados en cualquiera de sus sentidos automáticamente esta inclinación se va a corregir y nuestras líneas van a seguir siendo perfectamente verticales u horizontales. ¿Qué pasa si accedemos estos 4 grados? Pues en un momento más lo vamos a ver pero antes no olvides suscribirte al canal. Y ahora sí, ¿qué es lo que sucede si nuestro nivel excede esos 4 grados de rango de autonivelación? Vamos a empezar a ver cómo la luz del láser parpadea y al mismo tiempo vamos a escuchar una alarma. Cuando esto suceda lo único que tenemos que hacer es ajustar la base sobre la cual está ensamblado o bien cambiarlo de superficie si es que esto es demasiado complicado. De este lado tenemos el switch de apagado y prendido que a su vez nos va a servir para bloquear los péndulos de cada uno de los láser y de esta manera que no se dañe la herramienta cuando la estemos transportando. Al encender nuestro láser los péndulos se desbloquean permitiendo que se active la función de autonivelación. De este lado tenemos este botón que nos va a permitir alternar entre los 3 diferentes láser ya sea que queramos tener 1, 2 o los 3 encendidos al mismo tiempo. Mientras que este botón de aquí nos va a permitir alternar entre una potencia alta o una potencia baja de la luz. Y al centro de estos 2 botones tenemos nuestro indicador de batería. Yo en lo personal no he notado que cambia ni de color ni de intensidad conforme se va utilizando la herramienta pero eso sí, sirve como indicador para cuando nuestro láser está fuera del rango de autonivelación. Y de este lado tenemos el orificio para el cargador. Algo importante a recalcar es que esta herramienta no viene con un cargador externo para la batería así que vamos a necesitar tenerla puesta para poderla recargar. Igualmente podemos utilizar nuestro nivel sin necesidad de la pila siempre y cuando este esté conectado. Algo que no me encantó es que el nivel no cuenta con algún indicador que nos permita saber si la batería ya comenzó a cargar o si ya terminó. Y habiendo dicho todo esto, vamos a ver qué tal se desempeña. Para ejemplificar por qué a este tipo de láser de 12 líneas se le conoce también como láser 360 vamos a imaginar que esta caja de aquí es una habitación dentro de la que estamos trabajando. Al momento de prender el láser podemos observar cómo cada una de sus 3 líneas es continua. Esto sucede gracias a que cada láser tiene a su vez 4 ventanas por las que se está proyectando la línea. De esta manera si empiezo a girar mi láser van a poder apreciar cómo las líneas verticales son continuas. Lo mismo sucede con mi línea horizontal, aunque en este caso no queda completamente cerrada porque tengo esta cara de la caja abierta. Y aquí, ya fuera del ejemplo de la caja, podemos observar cómo tengo mi línea horizontal y mis dos verticales. Si tú ya eres hobbista o te dedicas algo relativo a la construcción, estoy segura de que ya te has hecho una idea de las múltiples aplicaciones que se le podrían dar a un láser como este. Y si no es así, entonces ahí te van unos cuantos ejemplos. Puede servir también como guía para marcar patrones en plafones y muros a la hora de pintar o como guía para marcar una retícula a la hora de instalar algún piso. Puede utilizarse también para dejar a una misma altura los tomacorrientes y los apagadores de una misma habitación o como punto de referencia a la hora de estar colando algún elemento. En fin, las posibilidades son muchísimas, pero qué mejor que tenerlas todas a tu disposición y a 360. Y para ir terminando con el video, hablemos un poco sobre mis impresiones y la conclusión. De entrada, me parece genial que al adquirir este láser adquieras además un kit de accesorios que complementan tu compra. Quizá al inicio el estuche me pareció un poquito grande, pero se entiende por el material amortiguante que tiene en el interior. Algo que definitivamente se tendría que mejorar y se me pasó mencionar a la hora de hacer el unboxing es el manual de instrucciones, porque en realidad este no es un instructivo como tal del modelo específico y ni siquiera explica qué aditamentos tiene ni tampoco las funciones de cada uno de los botones. Si bien esto no es un factor determinante porque en realidad el uso de este láser es muy intuitivo, creo que definitivamente al mejorarlo y además incluir una versión en español estaría genial. El láser como tal es robusto, no es muy pesado, pero tampoco es ligero. Como ya vimos está compuesto en su totalidad de plásticos y la calidad de estos es buena, aunque no excelente. Al inicio llegué a encontrar rebabas en algunos puntos del láser y aunque no es un detalle que comprometa su funcionalidad, creo que sí es uno que definitivamente podría mejorarse. Esto mismo aplica para los demás accesorios, con excepción de la base horizontal que en lo personal sí me fascina. Estas perillas de ajuste fino se me hicieron excelentes para poder ajustar de una manera muy precisa el láser porque en ocasiones al quererlo hacer con la mano no solemos pasar. Y como ya les había mencionado en un inicio, a mí en lo personal sí me gustaría que este láser contara con un LED indicador de carga. En cuanto a los láser, puedo decir que la nitidez, la intensidad y la precisión de cada una de las líneas se me hizo excelente y al final del día es justamente esto por lo que estamos pagando. Y si a esto le sumamos que el kit incluye además estas gafas, la relación calidad-precio de este nivel láser es excelente. Y esto nos lleva directamente a mencionar por fin el precio. El costo de esta herramienta en la página oficial de DecoTools es de 103 dólares con 99 centavos al día de hoy, que traducido a pesos mexicanos son 2.135 aproximadamente. Lo cual, como ya te había mencionado, lo convierte en una excelente opción de compra. Antes de continuar quisiera recalcar que este tipo de láser, independientemente de la marca que elijas, está específicamente pensado para trabajar en interiores, a menos que trabajes de noche. Pues de lo contrario, la luz del sol va a hacer casi imposible que puedas visualizar correctamente las líneas. Una inquietud que tengo es que a pesar de que estuve buscando en la página de Deco, no encontré que vendieran pilas por separado. Esto podría resultar en un inconveniente si por el motivo que sea la pila que viene incluida en el kit se llegase a descomponer. Aunque como ya vimos, el láser puede funcionar sin mayor problema, sin la necesidad de batería a la hora de estar conectado. Pero esto no sería lo óptimo porque nos resta movilidad. Otra inquietud que tenía y que estoy segura de que a muchos nos ha llegado a suceder es que al tratarse de un paquete proveniente de Estados Unidos, la aduana me lo pudiera confiscar. Pero afortunadamente esto no fue así, el paquete llegó sano y salvo a la puerta de mi hogar y sí traía un sello que decía que había sido revisado, pero nada más. Así que si esto puede ser un factor determinante para ti, despreocúpate. Eso sí, desde el momento en el que lo pedí hasta el momento en el que lo recibí transcurrieron casi tres semanas. Así que si estás considerando adquirir un nivel como este o alguna otra herramienta de la marca, te aconsejo checar bien tus tiempos. Y ahora sí, para cerrar con el video de hoy y si te quedaste hasta este punto, quiero hacer una breve comparativa entre este nivel y un nivel Dewalt. Dentro de la marca Dewalt, este es uno de los modelos más sencillos que puedes encontrar en el mercado actualmente. Y su precio ronda los $3,850 pesos mexicanos, que son aproximadamente $140 dólares estadounidenses. $40 dólares más que nuestro nivel Deco. La primer y muy abismal diferencia entre estos dos es que el Dewalt únicamente tiene dos líneas, una vertical y una horizontal, y ninguna de ellas se proyecta en 360 grados. Otra característica que podría resultar en una desventaja es que este nivel no es recargable, sino que utiliza tres baterías AA. Y aunque es práctico que ya tenga integrados los imanes, el único accesorio con el que venía era esta pinza para perfiles metalitos. Otro detalle es que este, a pesar de estar apagado, no bloquea el péndulo de su láser, lo que a la larga podría comprometer su autonivelación. Es así, donde Dewalt se lleva las medallas en la calidad de sus materiales y de su manufactura, que definitivamente son superiores a la de Deco. Herramientas como esta tienen sin duda un renombre y prestigio que las respalda. Pero por mi parte he estado utilizando este por casi un mes, y aunque sí me falta darle un uso un poco más prolongado para saber qué tal va a resultar a largo plazo, si me preguntas hoy, por precio, funcionalidad y aditamentos, me quedo con Deco. Deco es una marca que apenas está abriendo camino dentro del público latinoamericano, así que me encantaría que si tú ya has adquirido alguna de sus herramientas, en los comentarios dejes tu experiencia y opinión para que todos podamos conocerla. Espero que este video te haya sido de ayuda, haya ampliado un poco más tu panorama y te haya resuelto algunas dudas. Y si así fue, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen. ¡Chao! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres!